Un día de desesperación y oscuridad, le pedí a Dios que me diera respuestas. Hicimos un trato. Yo ponía mis manos en el teclado y él escribía, esto fue lo que me dijo. Hola hijo, desde el cielo te he visto llegar al mundo y en el con amor te he disfrutado cada día que creces. Quiero que sepas que te he enviado a un mundo lleno de amor, de personas espectaculares como las que te acompañan hoy y te aman con toda su alma. Te he enviado a un mundo en el que es posible soñar dormido y despierto para que desde ahí construyas tu propia vida llena de imaginación, alegría, belleza y esperanza. Te he enviado al mundo porque tú eres el regalo que le he dado a los demás seres humanos, el poder disfrutarte y verte crecer convirtiéndote en una persona de bien que con su sonrisa contagia el mundo de alegría y de ese poder de soñar que te he dado. Quiero que sepas que te he enviado con superpoderes. Sí, como los superhéroes, tu poder de crear y de creer son inmensos y tienen la capacidad de lograr todo lo que tu imaginación sueña. Es por eso que también te di el poder del amor porque con él y con el poder de crear harás de tu mundo un lugar lleno de felicidad para ti y para otros. Todo comienza con la sonrisa que es lo que más disfruto de ti. Así que hijo mío, quiero que sientas en tu corazón mi presencia. Cuando tengas miedo, piensa en mí que te estaré acompañando con todo mi amor en todo momento. Atrévete a soñar y a creer que yo estaré ahí para ayudarte a lograrlo. Te amo y quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que eres parte de mí por lo que siempre seremos uno y nunca nadie podrá separarnos. Cierra tus ojos y siénteme en tu corazón. Esas cosquillitas que sientes soy yo saltando de emoción dentro de ti porque estás en este mundo para que todos podamos disfrutarte. Te amo y te acompaño.